saludos amigos y bienvenidos a su canal cocinando en casa con ferno hoy les voy a ofrecer algo muy sencillo para conservar los pepinos vamos a incultir unos pepinos y va a ver qué fácil y qué sabroso en cinco o seis días ya pueden comer los sabrosos y nada vamos a ver si le gusta respecto de comer pepino que ellos y también tenemos a otro es david que le decimos pepino los quiero venimos ahora con los ingredientes y con el proceso no se los pierden los ingredientes para encultir pepino pepino y vamos a hervir agua en con una dos porciones de agua una de vinagre tres cuartos de azúcar clavo de olor vamos a ponerle también hojas de laurel orégano curry la pimienta de que el cúrcuma y comino y como siempre lo vamos a picar en rodajitas y lo vamos a a echarle sal y dejarlo por 34 horas para que suelte todo el líquido y después lo envasaremos dentro de unos pomos bien esterilizados y cocinaremos todo lo demás para que quede rico y le echaremos su dientecito de ajo para que le vaya dando gusto mientras que se está encurtiendo bueno ahora vamos para el proceso lo primero que vamos a hacer después de haber lavado los pepinos es picarlo en una rodaja gordita a gusto de ustedes pueden ponerlo entero pueden picarlo en roditas chiquitas roditas grandes a mí me gusta en roditas grandes porque es más crujente vamos a echarlo en un colador le vamos a polvolear un poquito de sal gorda para que suelte el líquido y lo dejaremos reposar por 45 horas las horas que quiera para que suelte el líquido usted van a ver cómo va a soltar el líquido y lo continuaremos bueno mientras que el pepino está en sal botando todo su líquido y su amargor vamos a echar agua aquí la porción de agua media porción de vinagre para hervirlo por unos cinco o diez minutos tres cuartos de azúcar pimienta negra esto es a gusto orégano cúrcuma curry comino hojas de laurel y clavos de olor y esperamos que hierva por cinco minutos mientras lo taparemos bueno después de haber estado muchas horas mira que blandito se ve vamos a quitarle el exceso de sal con el agua índalo no se olviden usar siempre agua alcalina para usar para tratar los alimentos y después de haberle quitado todo esto botaremos esa agua y ahora procedemos lo primero que vamos a echar en cada pomo un ajo entero y vamos a ir echando los pepinos que están con ya enjuagados con sal ya le quitamos el exceso de sal y ahorita le echamos el cocimiento que estamos haciendo con todo lo que hicimos vamos a echarle un poquito de la pimienta de kevin que eso me gusta mucho a mí y esperaremos para echarle el líquido que estamos hirviendo y para que es que va a conservar y que le va el ágil dulce no se lo pierda ya terminó de hervir por cinco minutos vamos a apagarlo y esperaremos que se refresque para pasarlo en los pomos con el pepino que ya le quitamos la salmuera lo enjuagamos y lo pusimos en el pomo con ajo y más pimienta no se lo pierdan bueno, ya después de que se refrescó un poquito el caldo vamos a echarlo dentro del pepino incultido el colorcito más lindo y lo taparemos y para que cierre al vacío la técnica es virarlo boca abajo por cinco o diez minutos bueno, amigos, ya terminamos con el pepino incultido miramos los pomos, han pasado los cinco minutos y nada, y esperaremos cinco o seis días para que ya está cultivo, bien rico, bien sabroso, agridulce nada, espero que les haya gustado gracias por seguirme en su canal Cocinando en Casa con Ferro y nos vemos en la próxima receta Bye Chau 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 Chau